Dime si tú, oye, quieres bailar con el sol, en las de las milagrosas, un niño, quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, en las de las milagrosas, un niño, 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 un la de la vida de la vida ¡Venga, no sontengo! ¡Vamos! 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 ¡Esta es mi casa, Pedro Eban! ¡Famita, famita! Se enteró de la mirada, que vives enamorada, te acompaña con la suerte, no te olvido de tenerte tanto, para que me olvidaras. Se enteró de la mirada, que vives enamorada, te acompaña con la suerte, no te olvido de tenerte tanto, para que me olvidaras. Se enteró de la mirada, que vives enamorada, te acompaña con la suerte, no te olvido de tenerte tanto, para que me olvidaras.